Una sobresaliente cantidad de habitantes de Pérez Celedón acudió al llamado que realizó el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y presentaron al Certamen de Comidas y Bebidas Tradicionales 299 recetas que identificaron como parte de su cultura. El proceso de inscripción del Certamen XVI de este tipo que realiza desde el 2001 el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud comprendió cerca de cuatro meses y cerró en septiembre pasado con la recepción de participantes provenientes de los 12 distritos del Cantón. Sin duda una convocatoria exitosa que permitirá obtener un registro de los saberes tradicionales culinarios de esta zona de San José. En ese sentido, además del apoyo de la municipalidad, se contó con el respaldo de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón. Este certamen tiene el propósito de poner en valor, recuperar, fortalecer y salvaguardar los conocimientos de la cocina que se han transmitido de generación en generación mediante la tradición oral en los diversos territorios del país. Asimismo, reivindica el oficio de las personas que se dedican a la preparación de alimentos como medio de su existencia y su aporte a la economía y turismo. Las 299 personas participaron en cuatro categorías, platos fuertes, acompañamientos, panes y postres y bebidas tradicionales. Este domingo 9 de octubre, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, con el apoyo de la Municipalidad del Cantón, anunciarán las 12 ganadoras, tres por cada categoría, que se repartirán 12 millones de colones en premios. El acto forma parte de la celebración del 91 aniversario de la Fundación del Cantón y contará con la participación de Nayuribe Guadamuz Rosales, Ministra de Cultura y Juventud, Vera Beatriz Vargas, Viceministra de Cultura, Zuli López, Directora del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y Jeffrey Montoya Rodríguez, Alcalde de Pérez Celedón. Para la edición número 16 del certamen, se eligió el Cantón de Pérez Celedón por ser un territorio que se caracteriza por ser de los más poblados y extensos del país, que cuenta con el territorio indígena de China, Quichá, del pueblo cabecar. Entre sus principales actividades económicas se encuentran la agricultura, la ganadería y el turismo ecológico. Además, es uno de los cantones seleccionados por el Instituto Costarricense de Turismo como centro de desarrollo turístico, por lo cual es importante reconocer e impulsar su riqueza y oferta alimentaria, según indicó Natalia Cedeño, coordinadora del certamen y funcionaria de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial. Mediante la ejecución del certamen, se espera promover el conocimiento, la valoración, el registro, la documentación y la salvaguardia de la cocina tradicional de Pérez Celedón, reconocer a quienes la practican, dónde se localizan, cuáles ingredientes y utensilios se usan, cómo es el proceso de preparación de los platillos, cómo heredaron o aprendieron el conocimiento, cómo transfieren esos conocimientos a las nuevas generaciones y cuáles son los retos actuales de revitalización e innovación. Además, el registro de todas las recetas participantes será posteriormente publicado en un libro digital que se podrá descargar de la biblioteca en la página www.patrimonio.go.cr. De esta forma, otras personas podrán preparar estas recetas y se mantendrán vigentes esos saberes mediante su práctica.